Se permitió una gran avanzada en ese proceso que hemos venido constituyendo en ese proceso de transición y esa brecha de la educación media y superior en el territorio. Algo importante y relevante dentro del encuentro pues evidenciamos realmente que hay unos gestos de unos actores que realmente tienen un sentir por el territorio. Ese sentir va a permitir eso que empecemos a escalar, a escalar esas rutas donde nosotros vamos a poder concertar y dialogar en torno a esa dificultad que en su momento pues va a ser un proceso de transición para el establecimiento en favor al territorio. Las expectativas que traemos son altas, son muchos sueños en representación de esas comunidades que están unidas, que tienen mucha esperanza a un cambio para la educación de sus hijos, para una calidad educativa y unas ofertas académicas que podamos integrar para posibilitar estos cambios, mejores condiciones, mejores espacios ambientales y de reconciliación con la naturaleza. Una experiencia de diálogo, de reflexión y sobre todo de mantener la esperanza de que podemos construir paz en medio de una realidad y una dinámica compleja del territorio. Dentro de los compromisos tenemos la posibilidad de volver a plantear mesas técnicas para llegar al territorio con un objetivo concreto y es empezar a darle solución a la necesidad de niños, niñas y adolescentes que están allí con sus familias esperando una oferta educativa de calidad y pertinente. Evidenciamos la presencia de diferentes delegaciones las cuales pues mostraron el compromiso, digamoslo así con el territorio, desde su punto diciendo cuáles serían las posibilidades de aportes que puede llegar como tal. Y desde a partir de ahí pues se generan las expectativas, como rector pues esperar que realmente esa problemática que tenemos en el territorio pues se le pueda dar solución.